Es un dolor que a mí no se me va a quitar nunca, nunca en la vida. Y yo tiene que pagar. Olvidar el triste día en que le arrebataron la vida a su hijo Darwin Ferreras, aunque pase el tiempo, para Carlita Félix es imposible. Mi hijo, cuando vio que yo lo venía siguiendo, ese niño venía, ya tú sabes. Todo el mundo por ahí vio como ese niño pasó y eso policía atrás. Oíste, para venir ellos a matármelo aquí. La persecución de la que habla empezó justo aquí, en la zona conocida como el 12 de Jaina, específicamente en el peaje que comunica Santo Domingo con la provincia de San Cristóbal. Pero lo siguieron ahí hasta verlo morir y ellos le iban a seguir disparando. Oíste, era terminarlo de matar. Tenía apenas 19 años y era conocido como El Mello, en la comunidad El Nieto, en Barsequillo, Jaina. El día de la tragedia era en las 10.30 de la mañana, cuando junto a Ángel Miguel Peña se dirigía en una motocicleta hacia su casa. Ambos venían de la vivienda de la madre de Ángel, en el sector El Café. No iban a parar, pero no nos paramos porque por ahí no había gente. Entonces ya con la amenaza del tiro no nos paramos. Pero nunca imaginaron que los policías cumplirían su amenaza. El disparo que supuestamente, sin mediar palabras, hizo este policía, atravesó el pulmón izquierdo de Ángel y desafortunadamente terminó con la vida del Mello a pocos metros de llegar a su vivienda. Yo estoy detrozada. Yo todavía creo que mi hijo va a entrar por esa puerta. Yo siempre, esa era su habitación, yo levanto la cortina a ver si él está ahí acostado. Ante el hecho ocurrido el domingo 17 de mayo y que la comunidad califica como un acto de injusticia y abuso policial, los municipios del sector, con pancartas en mano, se levantaron en protestas exigiendo justicia. No puedo estar haciendo eso. Ya estoy calcada con eso. Pero estos reclamos terminaron en enfrentamientos con agentes del orden, quienes con disparos, bombas lacrimógenas y maltratando a otros jóvenes de la comunidad, boicotearon la manifestación. Francamente, ellos lo que hicieron fue un verdadero abuso. Un abuso, un abuso de poder que ahora mismo está sucediendo aquí en este país, de verdad que sí. Y nos sentimos bien indignados con esa muerte y con ese muchacho que está herido también, porque esos muchachos no son de problema ninguno. Si nosotros no podamos vivir dentro de una sociedad, porque la policía lo que anda, anda matando, matando a los inocentes, no a los delincuentes, porque yo estoy seguro que si hubiera sido un delincuente, quizás ellos no lo hubieran matado. Pero estos dos muchachitos, que son muchachitos que los que son servidores de la comunidad, eso sí hay que quitar en la vida. Tras pasar casi una semana de esta lamentable tragedia en el Palacio de Justicia Máximo Cuello Remil, de San Cristóbal, en una audiencia privada a la cual le fue negado el acceso a la producción del programa Zona 5, los policías que cometieron el asesinato recibieron la imposición de tres meses de prisión como medida de coerción. Entendemos que esta medida, aunque muy breve, muy corta, digamos por un año, pero garantiza que estos dos imputados no se sustraigan al proceso, porque ellos tienen una total ausencia de arraigo. Los miembros que integraban la patrulla policial implicada en el caso, alegan estar arrepentidos y han expresado que se trató de una confusión. Ellos alegan que no quisieron matarlo, pero inclusive uno ni siquiera quiso hablar, pero es un discurso muy vacío, muy vacuo, frente al torrente de medios de prueba, es una comunidad completa que está pidiendo que se haga justicia. El artículo 29 de la Ley Institucional 96-04 de la Policía Nacional, con relación al uso de armas de fuego, estipula que los miembros de la policía utilizarán, en la medida de lo posible, otros medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de sus armas de fuego. Solo podrán utilizar la fuerza y sus armas de reglamento cuando otras vías resulten insuficientes. Yo puedo asegurar que esos policías no tienen conocimiento del respeto a su propia ley, y mucho menos a la Constitución y a los derechos humanos. Esta es una deficiencia que tiene nuestro cuerpo policial porque no es el primer caso, son muchos casos que hay. Para el mayor general retirado de la Policía Nacional y experto en seguridad ciudadana, el papel de los llamados a preservar el orden y la protección de los ciudadanos debe ser cuestionado. En un hecho parecido, se recuerda el caso ocurrido el pasado 12 de mayo, cuando una pareja se desplazaba en una motocicleta por la avenida de los Mártires y agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, tras observar cómo violaban las leyes de tránsito circulando por un elevado, les ordenaron detenerse y al no obedecer esa disposición, alegadamente los detuvieron de forma violenta, ocasionando que la mujer que iba en la parte trasera de la moto cayera y se golpeara en la frente contra el pavimento, resultando herida y quedando inconsciente en plena vía. El jefe de la policía tiene que revisar bien lo que está pasando con la capacitación, con los protocolos y con el adiestramiento de nuestros policías, porque están actuando muy alejados de la ley y del derecho y de la Constitución de la República, que debe ser respetada por todos los ciudadanos, pero sobre todo por las autoridades. Ante estas y tantas otras injusticias, por parte del Cuerpo del Orden Policial, también se recuerda cuando en 2010, jóvenes integrantes de diferentes movimientos sociales crearon la campaña Policía No Me Mate, Que Yo Me Paro, cansados de los abusos y las muertes de ciudadanos a manos de policías, por no obedecer la orden de detenerse. Ellos no están haciendo lo que tienen que hacer los policías, que cuidar a los ciudadanos. Ya es un poco la gente que se le paran a los policías porque les tienen miedo, porque ya los mismos policías, la mayoría son ladrones, atracadores. Hay muchos que se enganchen simplemente para eso, para tener una pistola, para salir atracados. El hecho ha causado indignación en toda la comunidad del nieto. Darwin cursaba el primero del bachillerato y se dedicaba a lavar carros y motores frente a su casa. Ángel Miguel, con su negocio de barbería, paga sus estudios de mercadeo en la Universidad OIM. Ahora, si yo hubiese sido un delincuente y el amigo tan mío también, ¿tú crees que en el momento que me dieron el tiro en el barrio la comunidad iba a hacer eso? ¿La comunidad entera iba a hacer lo que hizo? Lo que pasa es que no. Ellos quieren hacer la cosa de su manera. Ellos quieren estar matando a gente inocente y quieren hacer la cosa de su manera y no es así. Quedará marcado por el resto de su vida. Asegura que tendrá que vivir recordando los momentos en que vio morir a su amigo ante sus propios ojos. La misma bala que lo atravesó a él por el costado, luego penetró justo el corazón de Darwin. Ni con todo el peso de la ley, ni con todo lo... ¿Ves más? Aunque se mueran en la cárcel, no me va a pagar, no me va a devolver la vida de mi hijo. Y lo que me arrancó a mí. Esto es muy grande, mi hija, tú no sabes el dolor que yo estoy sintiendo ahora mismo. ¿Por qué no le tiró a la pierna? ¿Por qué no lo agarró y lo metió preso? A matarlo. En la víspera de la celebración del Día de las Madres, la felicidad que debería sentir Carlita junto a sus cuatro hijos, se verá frustrada por la tristeza, el dolor y la pérdida irrecuperable de su hijo mayor. Aunque no volverá a sentir sus abrazos, espera que este hecho no quede impune y que los responsables, aunque vistan uniformes policiales, paguen por el hecho cometido. Gracias. Gracias. Gracias.